Hola arteros, bienvenidos a más un vídeo. En esta ocasión vamos a preparar un disfraz o una diadema de mini. Sí, así como veis. Así que atentos al vídeo. Más que arte, manualidades en goma eva. Hola, ¿qué tal estamos? Mira, los moldes que vamos a necesitar para esta linda diadema de mini son los siguientes. Entonces, la goma eva de los colores que veis en pantalla, una diadema, perfuradora, los moldes que voy a dejar en la descripción del vídeo abajo, tijera, palito de brocheta y pegamento caliente. Lo primero que vamos a hacer es girar nuestra goma eva rosa de purpurina y vamos a marcar el molde de lazo en la goma eva rosa. Y cogemos la goma eva negra de purpurina y también damos la vuelta, pero eso ya es opcional. ¿Ok? Puede ser goma eva negra normal. Marcamos y cortamos. ¿Vale? He elegido de purpurina, pero es opcional. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestro lacito. Muy sencillo. Una gotita de pegamento en cada punta y cerramos. ¿Ok? Bien. Luego vamos a coger una tirita, que no hay molde, es simplemente una tirita que cortáis a ojo. ¿Vale? Porque luego tiene que cortar el excedente y eso. Lo pegamos. Arreglando bien el lacito para que se quede recto y perfecto. ¿Ok? Bien. Pegamos. Y lo que vamos a hacer ahora es coger nuestra perfuradora y la goma eva de purpurina blanca o blanca normal. Eso ya va de gusto de cada uno. Y vamos a cortar un montón de bolitas. ¿Ok? Un montón de bolitas para poner en nuestro lacito de mini. ¿Vale? Y poco a poco vamos cogiendo una gotita de pegamento y pegamos. Una gotita de pegamento y pegamos. Vamos a pegar por todo el lacito. Y así se queda hecho. Queda una cosa súper, súper, súper chula. Podéis hacer pinza con este lacito también. Que ya va de la imaginación lo que se puede hacer con esto. Ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestras orejas de mini. Y vamos a poner en nuestra diadema. Ahora, ahí ya va. ¿Ok? Cada uno. ¿Veis la medida que queréis dejar la orejita así más abierta o más cerrada? ¿Vale? Yo hice de esta manera que veis en el vídeo. ¿Vale? Lo pego primero en la parte de abajo. Midiendo bien el centro. ¿Ok? Y luego después pongo un poquito más de pegamento en la parte. Antes de llegar a la oreja todavía. ¿Vale? En la parte de abajo todavía. Para pegar bien en nuestra diadema. Así como ves en el vídeo. Y lo apretamos. Para que esta parte se quede bien presita en la diadema. Y luego ya pasamos pegamento por toda la oreja. Y cerramos. Así como ves en el vídeo. No hay secreto. Es súper, súper fácil. Y se hace en un momento. Si les gusta este vídeo. Les invito a que suscriban al canal. Que no está suscrito todavía. Sin olvidar a dar a la campana. ¿Ok? Para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. ¿Vale? Bien. Lo que hice yo. Más o menos he dejado tres dedos míos. Arriba. Tres dedos y medio. Por ahí más o menos. Y pegué la otra orejita. Pero tenga en cuenta que tiene que estar rectita. ¿Vale? Bien. Después de pegado todo. Lo que voy a hacer es. Si queda alguna imperfección y eso. Cortamos. Quitamos. Y ya está. Se queda perfecto. ¿Vale? Bien. Bien. Muy bien. Casi listo. Lo que hacemos es coger nuestro lacito y poner encima de las orejitas. ¿Ok? Y al poner encima de las orejitas y mover. Pasamos pegamento. Por detrás. Una gotita simplemente para pegar. Intentamos dejar lo más arredo posible. ¿Vale? Para que se pegue. Y por último pegamos en la parte de abajo. ¿Vale? Para que se quede pegado en la partecita de abajo también. Directamente en el... En la diadema. Podéis hacer también con la cintita del medio de lazo. Pasar por dentro de... De la diadema. También podéis hacer así. ¿Ok? Mira. Y ya tenemos listo nuestro disfraz. Espero que les hayan gustado. Y si es así. Ya sabes lo que hay que hacer. Regalarme un like. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias por ver el video conmigo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.